¿Cómo estamos sentiendo? ¿Cómo anda la vida? Si tú, como dice la Janine, no duermes bien, empiezas problemas económicos, infidelidades, problemas en el trabajo, es bueno ver lo que está pasando y obviamente buscar la solución, ¿cierto? Cierto. Entonces, vamos a enseñar algunos ritos muy simples que ustedes pueden hacer en su casa para eliminar este mal tan famoso mal de ojo, que a veces nos tiran de manera consciente, con conjuros, otras veces personas que nos tiran de manera inconsciente. Esa es la parte que quiere aprender Antonila, cómo son los conjuros. Sí, porque me decían, ¿cómo salar y cómo tirar los conjuros? No, 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 mentira, eso no. Sape. ¿Cierto? No, porque si uno tira un conjuro, después se devuelve, así que mejor evitále. Si no se devolviera, bueno, ahí. Es que muchas veces la gente, solo el hecho de mirar y de verte linda, preciosa, bella, quiere tener lo que es tuyo. Y estos son, digamos, los ojos que la persona pone de manera inconsciente. A ver. Entonces, uno tiene que cuidarse. ¿Te ha pasado alguna vez? No, por ser bonita y hermosa, no. Pero a veces, cuando uno le va muy bien, la gente como que, claro, eso lo mueve. En la pega ya te envía, en la pega televisiva, con las personas exitosas. Pero por si acaso hay que aprender, por si acaso, a ver qué hacer. De verdad, sí. El primero es el rito del limón. Vamos primero con el rito del limón, que todos saben que el limón es excelente, nos ayuda mucho a absorber esta energía que queda con Lada. Entonces, vamos a partir un limón en cuatro. Ya, ustedes van a partir un limón en cuatro. Y vamos a poner azúcar, bastante azúcar, encima de los limones. Ya puede ser azúcar blanca, azúcar rubia, el tipo de azúcar que ustedes tengan. Y vamos a escribir el nombre de la persona completo. ¿Qué persona? ¿La que vamos a hacer qué? La persona que está siendo ojeada. Ah, ya. Si yo me quiero proteger, saber si tengo este problema, yo voy a hacer este rito. Voy a poner los cuatro, digamos, cuatro pedazos de limón. Donde sospechamos. Que uno sospeche que te está tirando mala onda. No, yo voy a poner mi nombre. Porque acá yo me voy a proteger. Ah, para pros. No es encima de uno. No, para pros. Ya, entonces voy a poner mi nombre, porque acá yo quiero protegerme. Y voy a poner mi nombre, ustedes van a poner su nombre, digamos, completo, con los apellidos. Y en cuatro papelitos, ¿ya? Y vamos a poner cada uno encima de un limón. En cualquier posición. En cualquier posición. Posición. En cualquier posición. ¿Con laurea? Con laurea. Mira, yo digo que nosotros tenemos un nuevo idioma, ¿ya? Que el portuñón, que la mezcla de portugués con el castellano. Así que me entienden. ¿El portuñón es la mezcla del portugués con el castellano? Qué buena. Con el español. Todo abrigado, todo abrigado. Portuñón. Oiga, entonces le ponemos los nombres de nuestro nombre, sobre los cuatro pedazos de... Del limón con azúcar. Del limón con azúcar. Del limón con azúcar. Y lo ponemos abajo de la cama, a la altura de tu cabeza. No puedo, tengo tres perros, lo van a botar. Pero esto tiene que estar metido abajo. ¿Y si Maitén con tres perros no puede ponerlo debajo de la cama? Debo guardar los perros. Ella tiene que poner... ¿Va a hacer los perros así? El velador. El velador que sea a la altura de tu cabeza, porque va a absorber la energía que te estén tirando. Porque si sale el perro así... Es muy serio, porque cuando la persona está ojeada, usted va a ver que realmente el limón sale negro, sale café, sale con polvo. Ya, entonces van a poner de esta manera y van a colocar y dejar durante una semana, siete días exactos. Ni antes ni después. Siete días exactos abajo de tu cama. Exacto. Por la altura... De tu cabeza. De tu cabeza, que puede ser un velador y puede estar expuesto, no hay problema, que nadie lo toque. Ya. Y si después de una semana, él está limpio, que no quedó café ni negro, no hay problema, lo bota en la basura y puede repetir el proceso. Pero lo bueno es que cuando el limón se pone o con polvo, o negro, o oxidado, es porque absorbió la mala onda. Es porque ya está absorbiendo la mala onda. O sea, la idea es que salga el limón medio... No, la idea es que justamente salga. ¿Y qué hacemos con él entonces? Ahí...